Sí, me duele la cabeza y tos, fiebre también, me duele el cuerpo entero, como el ébola, yo tengo el ébola, por eso ni ha llegado al país, 21 días de vida, señora, un poquito pa' aquí, a ver si tengo fiebre, oye, no puedo estar ante la gente, eso no se pega así, un poquito de qué, ella dice que estoy un poquito caliente, si, eso sí te muestes, no te muestes mal, así bien, está mal, está mal, eso tiene que ser el ébola que tenemos, eso es el ébola, sí, eso mata, que me voy para dónde, y se le pega así a la gente, Tópenme aquí, rápido, por favor, para yo decirle si usted es caliente. Es que yo no sé. ¿No sabes si yo estoy caliente? Tópenme aquí. ¿No necesitas que se nos ha caído? Sí, ya me está diciendo mi mamá que tengo el ébola, seguro. ¿No nos llegamos aquí? ¿Crees tú? Yo voy para el médico, ahora tienen que ser el ébola. El ébola es una enfermedad viral que se transmite por los fluidos corporales. Se descubrió en África y se han registrado 5 cepas. La cepa Sarai ha ocasionado la mayor tasa de mortalidad. Su periodo de intubación es de 2 a 21 días y se manifiesta con fiebres hemorrágicas que llevan al paciente a la muerte. No existe tratamiento, pero se está trabajando. Lo que se hace es que se aísle al paciente y se le da soporte. Es importante destacar que no se han registrado epidemias fuera del continente africano.